Jesús Suárez, de 22 años, falleció en el hospital Escalante Pradilla luego de la violenta colisión que se produjo en Chacarita de Osa, entre un vehículo liviano y una motocicleta donde viajaban dos personas, Suárez y otro hombre de 22 años, identificado como Gerardo Navarro. Todo parece indicar que una invasión de carril fue la causa del accidente que hizo literalmente volar a los muchachos que viajaban en la motocicleta. Los golpes que presentaron fueron de consideración, según el reporte de la Cruz Roja de la zona. Con traumas importantes a nivel de sus extremidades superiores e inferiores, un trauma cerrado a nivel de abdomen, consangrado, el mismo se procede a inmovilizar y a trasladarlo al hospital Tomás Casas en una condición roja. El otro paciente también presenta traumas importantes a nivel de sus extremidades inferiores y superiores, conscientes, desorientados y también fue abordado por una unidad de Ciudad Cortés, la Cruz Roja, también fue trasladado en una condición roja. En el caso de Suárez fue llevado primero al hospital de Osa, pero por la gravedad de sus heridas se trasladó al hospital de Pérez Celedón, donde horas después falleció.